Llega un mensaje, quiebra el silencio Todas las cosas pierden su magia Es que necesito tiempo Para soñar, llegar a mi alma Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te comprende Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te comprende Cae la tarde, llega la noche Sigo buscando la melodía Como un hechizo que todo lo absorbe Viste pasar toda tu vida Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te comprende Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te contiene Solo sus gotas te contiene Tan solo Puedo estar rodeado de palabras Y sentir el vacío La razón no entiende La razón no entiende al alma Y se vuelve tan inútil Y sigo extrañándote en la casa Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te contiene Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te comprende Solo sus gotas te comprende Solo la lluvia hoy te entiende Solo sus gotas te comprende Solo la lluvia hoy te entiende Solo la música sostiene